Ya me cansé de tu juego y tu mentira, ya no quiero estar contigo Sin vos comenzé mi vida, me cansé de tu juego y tu mentira Ya no quiero estar contigo Sin vos comenzé mi vida, me cansé de tu juego y tu mentira Ya no quiero estar contigo Sin vos comenzé mi vida, me cansé de tu juego y tu mentira Ya no quiero estar contigo Sin vos comenzé mi vida, me cansé de tu juego y tu mentira Colorín colorado, cuentos terminados, pasado pisado, no te quiero al lado Prefiero tan solo vivir este engaño, siempre perdonándome Porque te anisto a tus fallos, te amo, te vas a mentira Cuando decías que tu economía es historias reales o de fantasía A mí no me importaba, me trajo por la mía Pero todo eso se acabó En este amor hay uno que sigue un guión Y estoy seguro, no voy ya Si fuiste bola que rompió mi corazón No quiero despedida, me cansé de tu amor No quiero despedida en mi lágrima Con las fiestas de la noche no me busco más Y estoy seguro, no puedo terminar Con esta relación que no existió jamás No sé, no me hace este cuento, punto final Ya me hace una copa, creo en tu nombre Nada más, ¿por qué me ha cansado? De tu juego y de tus mentiras Ya no quiero estar contigo Si me comienzan mi vida, me ha cansado De tu juego y de tus mentiras Ya no quiero estar contigo Si me comienzan mi vida, me ha cansado Si cuando volaste, se me cerra en la camina acercada Corazón sanando, voz desesperando No estás soportando, esto te está muertando Siempre se tiene la condición Por falsa manera, pero no va bien Ahora pasa por mal todos los días Estaba como antes de lo que veía No te pienso y no te olvides Este momento Cuando se te pide por favor Que me olvides del silencio Es que hoy te digo Que lo lamento Pero eso se va a tener Suerte Suerte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!